tengo tengo unas pocas mochilas no es de gente muerta tengo tengo un globo de la luna bueno eso de globo te quedas decir cubo gira bueno el fin Se me ha buggeado Ay Ay Mi madre me ha mintido toda mi vida Siempre me ha dicho, tienes el mismo médico que yo Y eso no paga Cuando lo vi la cita, mi mamá me dijo Con tu médico de cabecera Y de repente pone Alicia ¿Quién coño es Alicia? La médica de cabecera No, pero que digo tú, ¿sabes? ¿Quién coño es Alicia? ¿Por qué tengo tantas casas? Como no, que era hombre ¿Cómo funciona esto? Y bueno, me da igual Mejor Mejor, ahora sí que es muy bien Que está lloviendo Que a mí hace media que es médico, digo Sí No Es que al médico, yo no voy al médico Aquí por la proteína Así te pasa Tienes que poner un poco de luz Se vería Se vería Creeper Creeper retrasado No voy a hacer otra cosa No te molerizan el mismo Me quitan el canal directamente Si llegas a decir lo que ibas a decir ¿Tú por qué ardes? Porque le voy a pegar un combi ardiendo Ay, una arañita Muere Ay, una arañita No diría si soy en la vida real En la vida real Tampoco me hubiese acercado a patearla En la vida real Todos estarían llamas Y poco me parece En la vida real Me encuentro una araña Así Vamos Cambio de país Solo Yo quemo el país Hago una revolución ¿Sabes? Me marco Tú también la has visto ¿Verdad? Creo que hay algo Dentro de ese Todo Vamos a matarlo ¿Te imaginas que hará Un gilipollas de esto? ¿Un calamar? Sí Seguramente sea un calamar Ahí no estamos Desde luego Ahí no estaba Ya, ya Sí Lo sé Atravesando Esta pared concreta Donde Esta justamente Es la única Que no tenía agua Lo mejor de todo Es que me dije a mí mismo No voy a avanzar más la cosa Porque quiero rellenar todo esto De edificios y cosas así Y una vez que llene todo esto de edificios Ya sigo ampliando ¿Y el suelo del millón o lo que se quiera? Lo voy a ir cambiando poco a poco Es que la gente es gilipollas ¿Vale? No sé por qué dices Entonces Para cambiarlo ¿Vale? Lo que tendría que hacer Lo que tendría que hacer Es esto Espera Así Todo el rato Poquito a poquito ¿Vale? Porque si Si lo hago como De hecho Que sí se puede hacer así Si no Si no Si no lo hago así El guard Este guardia Se tira para abajo No te iré Como lo comprobé ¿Vale? Pero el guardia decidió ¿Se buscaste trabajo para los días con gente idiota, tío? ¿Eh? ¿Se buscaste trabajo para los días con gente idiota? ¿Y es donde más idiotas? Son de código de libro Es que Te lo juro Yo me Yo cuando Cuando vi el percalde Bueno Y los que no eran residentes Un montón Se han muerto aquí abajo Pero un montón Pero como no eran residentes A la gente no le da pena No va en broma Residentes no le da pena Sí A ver Lobo No puedes quejarte de la gente Te hago de ti Te hago de ti Ellos solo Te siguen Te hago de ti Follow the leader 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 Follow the leader 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 Estaba escuchando la música de Minecraft Hyper chill No sé que Y de repente Ha hecho el mayor Corte Tatum Tim Y de repente se ha callado Minecraft ha dicho No Ah ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? No ¿Cómo no? ¿Has pensado? No, yo te quiero mucho Yo nunca te he quedado ¿Has pensado? Esa tos Te ha O sea Tos Te está culpabilizando Llevo muriéndome Dos semanas No puedes culparme Con la tos No sé ¿Dónde está el ordenador? Ah ¿Qué tal? Está ahí Eh ¿Estás así o qué? ¿Y hermano? ¿Qué tal? A mí supuestamente Me están atacando Momias ¿Cómo me están atacando? Sí Míralo ahí arriba Momias Noreste ¿Y qué quiere decir noreste? Ahí De hecho sí Hay un montón de ataques Que terminan Sin que siquiera Hayan llegado Al pueblo Se están peleando Contra zombies Hay muchas veces Que he ganado combates Porque se han muerto Por el camino Así que técnicamente Mi estrategia Función Quizá No exactamente Como yo me pensaba ¿Vale? Pero funcionar Funciona Ay Qué mono El 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 Talgo Ah bueno ¿Quieres que te explique Lo de youtube? He estado mirando Y entonces He dicho Voy a probar A subir Solamente Un solo capítulo Al día A ver Qué pasa Y nada Pues ese es el cambio Subir mucho menos Y A lo mejor Investigar sobre Sobre Hacer Un rollo Mejor en momentos ¿Sabes? Un rollo De De un directo Sacar varios vídeos Pero que Tengan que ver De momentos Más que de ¿Sabes? Subir todo Ahora solamente Me queda Encontrar Esos momentos Porque Yo no me aguanto A mí mismo Vivo Vivo En un constante En un constante Sufrimiento En el que Y ya está ¿Vale? Es vergüenza Se hace ¿No crees A tocarme? Dios Esto es pesado Sigamos ¿Qué puedes creer? ¿Ah? Que estoy en mi casa ¿Vale? Sí Yo te escucho A tres pavos Gritando Y yo ¿Vale? ¿Sí? Porque están hablando Mi hermano Y veo Que está Mi hermano pequeño Con un amigo Suyo Y se veían miando Un saludo ¿Cómo? Se veían miando O sea Dos tres así Con el colegio Y le voy Y el colegio Y le preguntó Y Y le digo Y le digo ¿Qué coño hacé? Y le dije ¿Hemos quedado Cuentado Y le digo ¿Qué serio? Tres una cita Jugando Lo 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 Tres jugando En un Bordeador Lo Lo Y jugaba Uno Venga No me Pelé Pelé Todo un clásico Y le digo Esa 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 Que la más Triste Que es Esa Lo Que yo En mis Queada Me queda Con el Movino Toda Mi Salud Bien Bien Lo Nosotros Nosotros Gap Sería Que Tiene Que Que Me Digo Bueno Pero Pero Men Tu Yo estoy en tu piano para fumar fotos, tío, pero esto no toca el pan no, pero es que estoy en la imagen Espero, espero que esa broma no la hayas visto de verdad En tu casa Está solo mi hermano, los dos son peor Pero se, no saben tener bromas, he dicho que la broma A ver Pero no te preocupes, la gente lo piensa cada dos en casa Y si va, era mi puta madre Me gustaba, mi queza, mi queza, que yo no puedo, así me quedan Y que no, no vi nadie A parecillo y mi hermano vaya Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay que comer? Mi queza Buscar la puta vida Mamones Había avisado, pero mamá es que comemos siempre a las dos, solo a las una y media Opa, me avisó Y si me dijiste, me abro nata de, de... 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 Ah, lo he conocido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sé más velocidad! No sé si fuera a comprobar! Voy a poner solo uno ¿Por qué me tiro pedo? Ah Ya no Le dio gases Vale Vamos Primero son las... Primero ¿Con qué lo probamos primero? ¿Con el hierro que tenemos mucho? Sí ¿Con el hierro que tenemos mucho?